hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal continuamos con este drive club para playstation 4 he estado jugando como ya sabéis al dlc que me descargue de motos único que sólo puedo jugar con motos aprilia y la verdad que está bastante interesante pero el manejo es un poco complicado así que vamos a continuar y sigo mostrando nuevos eventos vamos a continuar por aquí que como veo no tengo ninguna estrella aunque por aquí hay alguno que tengo una estrella pero bueno si tengo una estrella quiere decir que ya lo que ya lo he jugado y que ya lo habéis visto entonces como esto consiste en que veáis la mayor parte de eventos o pruebas posibles pues nada seguimos tengo coches nuevos que me dieron así que vamos a estrenarlos por ejemplo cuánto distancia a no no el lotus ya lo estrenado y vamos a correr con el lotus club pero y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!